El Comando de Patrullas de Avellaneda De Seguridad de la Nación Y también están esperando la llegada del juez federal Que ordenó el allanamiento Que en este caso es el juzgado federal número 2 de Lomas de Zamora Está desarrollando todo con... Normalidad Se ha prohibido el ingreso al lugar Y el egreso, o sea, nadie ni entra ni nadie sale Hasta que el juez o algún funcionario del juzgado federal Llegue al lugar y tome alguna determinación Vimos hace unos minutos que convocaron un cerrajero de la zona El cual ya se retiró, así que estarán buscando información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!